Una porqueria, una porqueria. Hola, aquí me encuentro con Coba Lulia Guaiza de México, Guadalajara, ¿no? Así es. Ella tomó un tour con mi agencia, Axel News, hoy viernes 15 de diciembre, ya terminó su viaje. ¿Qué te pareció la organización de turismo turístico, sobre todo Campeonista, Machu Picchu y la esperada buena gente? Bueno, pues el viaje se me hizo excelente, me llevo más de lo que esperaba. La organización de la atención con Axel fue muy buena, la atención policía las 24 horas. Cualquier ajuste en el programa que yo quería hacer, se lo programaba previamente y sin problemas. Estoy muy contenta con el servicio, muy contenta con Perú. Para hacer Camino Inca, hay cuatro Caminos Inca. Camino Inca cuatro días, tres noches. Camino Inca dos días, una noche. El Salcantay y Machu Picchu cuatro días, tres noches. Y el Camino Alares y Machu Picchu cuatro días, tres noches. Para hacer el Camino Inca, la reserva, tienes que ir a la oficina del INC en Cusco, hacer la reserva, dar los datos de los pasajeros, fecha de inicio. Ellos te daban un código. Con ese código lo vas a la segunda ventanilla para hacer el pago. Y el cajero o cajera te va a decir qué fecha debes pagar dicha reserva. Esa es la única manera de poder hacer Camino Inca. Entonces, si tienes unos amigos o familiares que vienes a Perú, ¿te cogerías mi empresa? Sí, claro que sí. Ok, gracias por todo. Y espero vernos muy pronto. Gracias a ti. Gracias. Gracias.